Hola mamis, bienvenidas nuevamente a Infoparto Hoy vamos a hablar del tercer parto Para Janet, que tiene un chiquito de 8 años y otro de 11 Y que está esperando su tercer bebé También para Fiori y otras mamás que me lo pidieron ¿Cómo es el tercer parto? Una cosa es, como en el caso de Janet, que tiene un chiquito de 11 años y otro de 8 Ya han pasado unos cuantos años Esa mamá, Janet, no va a ser como el primer bebé Porque muchas veces la gente te dice, o los mismos profesionales te pueden llegar a decir Vas a ser como primeriza, no vas a ser como primeriza Y va a estar entre el primero y el segundo Va a ser así de largo, ni tan rápido como el segundo, ni tan largo como el primero Hablando de tiempo de trabajo de parto Con respecto a lo que es la carga de tensión y de emoción con el tercer bebé Cuando ya pasaron tantos años Es muy distinto que con el primero o el segundo Primero vos, como mamá, sos una mujer más madura Son otras tus circunstancias Ya tenés experiencia de lo que es uno, de lo que son dos hijos Además, fuera de lo personal, que eso es lo personal como mamá Ya hay un entorno, ¿sí? Ya hay hermanos que esperan a ese bebé Esperan a ese hermanito Todo cambia, ¿sí? Todo cambia Hay una carga emocional más grande Se espera con mucho deseo El tiempo es mediano Eso es lo que se puede decir en términos generales del tercer bebé Una cosa diferente es cuando vos tenés un hijito de 5 Otro hijito de 3 y estás esperando el tercer Ahí es distinto, el cuerpo reacciona también, digamos, para el trabajo de parto En una forma más ligera Mucho más rápida Así que si esperás el tercero y se llevan el último, dos años o tres Generalmente es como el segundo o un poquito más rápido Y también la parte, digamos, emocional Es distinta cuando uno ya tiene dos chicos chiquititos Y viene el tercero Igual están los hermanos que lo esperan Especialmente el que lo va a esperar más va a ser el primero Con más ansiedad El segundo también lo va a esperar, por supuesto Pero siempre va a estar en una situación más de arribismo Por ahí va a ser el que va a mostrar un poquito más de celos Porque es el que va a tener que dejar el torno de ser el más chiquito y el más mimado Pero después vos como mamá te vas a saber repartir Y poner una porción en cada uno Porque ya cuando esperás el tercero sabés lo que es repartirse Y con el primero tiene toda la exclusividad Cuando esperás el segundo aprendés a repartirte como mamá Cuando esperás el tercero ya lo conocés Entonces estás como más canchera, entre comillas Así que quédate tranquila, Janet El trabajo de parto no va a ser muy largo Va a ser similar entre el segundo y el tercero Lo repito por tercera vez Disfruta de la panza Disfruten de la panza Y disfruten de la llegada de ese bebé Y denle exclusividad a ese bebé Porque hay hermanos y le sacamos la exclusividad Por ejemplo un día, una tarde entera Quédate vos tranquila con tu panza y tu pareja En un parque, en una pileta Después cuando nace también que cada uno El primero, el segundo, el tercero Tenga sus ratos de exclusividad De mamá exclusiva con su hijo También en family Espero que te haya servido esta información Dale me gusta, empoderarte, informarte Seguí el canal Hasta la próxima